¡Pues muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Vamos a seguir con Mayotori 16 de 4 Vale ¿Quiénes más tenemos? Por ahí Vale, Humberto Venga, el Fatima este Que está apareciendo con 2x3 y no le doy porque no me está gustando nada Fatima estaba camino de convertirse en una estrella del rock Tras años de duro trabajo y prevencia Habría conseguido una base de fans recreciente Justo cuando todo parecía bien Bueno, ir bien por una vez Una tragedia anunció su llegada Como tengo la garganta hoy Su pelo se estaba volviendo fino y débil Y estaba empezando a caerse ¡Te vuelves calvo! Ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo Solo con un músico no llegaría a ninguna parte O sea, ¿ella? ¡Pero si tiene barba! Necesitaba una melena para triunfar Ojalá su pelo fuese más fuerte ¡Oh! Entonces una bruja con una bella melena apareció en el espejo La bruja le ofreció un trato a Fatima Y ella lo aceptó ¿Cuál de estos videojuegos es un blanco y negro? Es en blanco y negro ¿Cuál de los personajes de la serie de televisión perdidos es médico? No lo sé, pero bueno Es que me sonaba que empezaba por Jack Y no lo he visto ¿Cómo se llama el protagonista en el videojuego? Mighty número 9 Tango Peck Proto Man Eh... Sifel Peck No sé No lo... Juego más engañoso imposible ¿Cómo se conoce a Bass en el anime Trigur? ¿Cómo se le conoce a Bass en el anime? One Punch Man Ah, no One Punch Bass Bass la estampida Bass el erizo Million Bass Million Bass creo que era ¡Mierda! Mi tribu me encantaba Una serie que me encantó, eh ¿Cuál de estos países europeos está más al oeste? Norte, sur, este, oeste Bueno, no sé para qué lo estoy diciendo Si no lo sé Alemania, Polonia, Letonia Eh... Bulgaria Es que de mapa no tengo ni puta idea No me preguntes cosas de mapas Joder ¿Cuál de estas es una película de gángster? Uno de los nuestros El Grand Hotel Vale Taxel Driver El Grand... No, 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 no Mierda Iba a decir Uno de los nuestros No sé He dicho el Grand Todo lo que se menea ¿Quién es el nemesis de Eh... Wirbus En la serie de videojuegos Monkey Island? Sephiroth ¡Sephiroth! Eh... Ramón Eh... Sazala Lectur Lecus Carmen Santiago ¿Quién es el nemesis? Diguiu Guus Conozco el juego de Monkey Island Pero... ¿Una mujer? Es que no sé Vas a fallar, hijo ¿Cuál de estos personajes de anime es un ladrón? Buzz De Tribune Black Jack De Astro Boy Cus De Bersek Arreste Lupin De Lupin 3 Es un ladrón Vale, Astro Boy no Bersek no Eh... A ver Tribune No era un ladrón No era un ladrón No era un ladrón ¿Quién dirigió la película? Eduardo Manostijeras Steven... Eh... Vale Sierf Wendy Allen Quinti Canaltino Tim Burton Tim Burton Tim Burton Tim Burton Me da que vas a fallar Aunque he aceptado unas pocas Pero no Muy de seguido Y... Te vas a librar Por los pelos Por los pelos Que te libras Felicidad dijo al aire Y luego desapareció A la mañana siguiente Fatima ya podía sentirlo Su pelo estaba denso y fuerte Y ya... Y la lleno de energías Vale Y lleno de energías Vamos Sus próximos conciertos Fueron un éxito absoluto La gente la adoraba Chuy diciendo ¿Una mujer con barba? ¿Rock? Ahora nada Podría interponerse en su camino Hacia convertirse en una superestrella Black Star Vaya ¿Por qué está en el alcohol? Venga Y drogas Seguro Drogas Fatima había alcanzado la cima Se había vuelto rica Y famosa Y se había retirado Antes de desgastarse Vale O sea que ella es vieja Pero con el éxito Vino una vida de excesos Una vida que la arruinó Intentó superarlo Y arreglar su vida Pero acabó volviendo a caer Su marido se divorció de ella Y se fue Llevándose A su hija Pero ¿Por qué tiene barba? ¿O no es barba? Jesús es barba Necesitaba cambiar Y reconstruir su vida Necesitaba ayuda Y el Ariad Se la ofreció Mira que cara de pilla Tiene el Ariad ¿En qué entrega De la serie Call of Duty Hay una misión Titulada Nada de ruso? No me gusta Call of Duty No me gusta Así que Normal ¿Dónde trabajan Los protagonistas De la serie de televisión Mad Men? Mad Men Una serie Una estación De policías En un cuerpo De bomberos En una producción De cine En una agencia De publicidad Mad Men Suena a esto No sé por qué ¿En qué película Detienen a los asesinos Antes de que actúen? Minudity Report Los cronocrímenes Terminator El efecto mariposa Vale Estos dos ¿No? Esta ¿Qué filósofo dijo? Pienso Luego existo Descartes Nietzsche Platón Sócrates Fíjate que es una frase Que suelo decir Y no sabía Que se la había inventado Yo filósofo ¿Vale? Pienso Luego existo Sócrates No sé ¿Quién es la ayudante Del protagonista En la videojuego? Poliroid Astornament Vale Dix Musa Es el policía Mace Males O Miles Edward Es el rival Maya Faye Sí Y Apollo Justice Es el siguiente protagonista Del juego de Apollo Justice ¿Quién se fermenta Para hacer ¿Qué se fermenta Para hacer sake? Uvas Cebada Algas Arroz A ver Arroz Arroz Es japonés Por Dios ¿En cuál de estos videojuegos Puedes usar una pistola De gravedad? GrandeFoto 4 Halo 3 Halo 2 Biosho Pistola de gravedad Que yo tengo entendida Es que Alex 2 La famosa pistola de gravedad Esa Que todo el mundo quiere ¿En cuál de estas películas No aparece El personaje De X-Men Lobezno? Alex X-Liz Logan Lobezno Inmortal X-Men Apocalypse X-Men Apocalypse No me lo creo No me lo creo La que acabo de fallar O sea Mira O sea Mira Me he engañado yo mismo Y he dicho Y a este X-Liz Y lo he dejado pasar Así como si nada Como dice Si es de DC Me está preguntando Cosas de Marvel No lo he pensado Ni siquiera O sea Merezco una hostia Bien dada ¿Qué les pasa A los miembros De la familia Souma Cuando son abrazados Por alguien Del sexo opuesto En el anime Fruit Basket Vuelven 5 minutos Atrás en el tiempo Tienen poderes psíquicos Temporalmente Se convierten en un animal Se convierten en una espada Cuando son abrazados Por alguien Del sexo opuesto En el anime Fruit Basket Eso suena Psíquico Seguro Se convierten en un animal Vale Muy bien Dios Estoy con lo del Justin Liss Ahora que Va Nada hija Vayate Lo siento Dijo Rai Y luego desapareció Bueno a ver Te lo buscaste Tú también Así que me da igual Si la bruja No iba a ayudarla Entonces lo haría Ella sola Iría a unas Últimas fiestas Salvaje Y luego Se despediría De ellas Para siempre Pero la fiesta Fue demasiado O sea Murió por sobredosis Lo siento por ella Me hubiera gustado Ayudarla Pero se lo busco Ella sola Vale a ver Nicola 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 se puso Su traje formal Y llegó a la fiesta De empresa Oh mira Saitama Linkle Superman Y Haruna Y uy Haruna Harui Solo para descubrir Que no era una fiesta Normal Sino una fiesta De disfraces Y ahora que No tenía un disfraz Y ya he llegado Un poco tarde Cuando toda esperanza Estaba perdida Vio algo Que no podía creer Al otro lado De la calle Había un chico Disfrazada De bruja Y que casualidad Este me suena De haberlo visto Antes Nicola correce A ella Oye chica Necesito que me hagas Un favor enorme Le dijo Esto es raro Dijo la chica Pareciendo confundida Ahora mismo Estoy con otra persona Espera un minuto Y cumpliré tu deseo Nicola Espera preparando El dinero Para ofrecerle A la chica A cambio De su disfraz Pero resulto Que la chica No quería En su dinero En su lugar Le ofreció a Nicola La oportunidad De ganar su disfraz Jugando con ella Un juego De trivia ¿Quién se enamora De Asno En la película Shrek Una mujer De jengibre Una hada Una princesa Una dragona La dragona ¿Qué color Representa La categoría De historia En la edición Crásica Del juego De mesa Tribal ¿Azul? No lo sé ¿Cuál de estos No es el nombre De uno De los protagonistas De la película Ice Ace La Dada de Hielo ¿Cuál no? Diego Manny Sid Save Save ¿Cuál de estos Países europeos Está más al norte? ¡Me cago en la virgen Con el puto mapa! ¡No lo sé! ¿Quién es el alcalde De Spliffing En la serie de animación Los Simpsons Vale Lo primero de todo Lo siento por el insulto ¿Quién? Brockman No Es el El de las noticias Joey Kimbin Sí Seguimos Skinner El director Clancy Irving El policía Lo siento por el insulto Se me ha ido Pero es que joder No me gustan Las preguntas de mapas Porque no lo sé ¿Cuál de estas películas Se desarrolla Dentro de un tren? Odd Boy Snow Peel Spring Dando la nota No lo sabía Estaba entre estos dos ¿Quién es el protagonista En el anime Yoho Hakuza? Gran serie Zorro Rona No The One Piece Yusuke Urasime Si Ichi Kurosaki De Bleach Sasuke Uchiha De Naruto Muy buena serie Yoho Hakuza Muy buena ¿Cuál de los siguientes No es un fiscal En la serie De videojuegos A Thor Ternal Está claro Que el primero Dick Kusmos Como ya he dicho Es un policía Francisca von Kárman No Francisca Godot Y este no me acuerdo Quien era Pero era Gush ¿Cuál de estas Habías especiales De Kuroko En el anime Kuroko no Basket Hacer que los rivales Se tropiecen Pasar desapercibido Saltar muy alto No fallar nunca Un lanzamiento Pasar desapercibido Vale a ver No puedo fallar Esta vez ¿Vale? No No fallo Ya Muy bien Felicias Dijo Lariat Y luego se apareció ¿No? Ah pues no Y luego se ¡Ay! Se desvistió Justo ahí En medio De la calle Sin pensárselo Dos veces Toma ya Eso la dejó Impresionada Oh esto Vale Esta es Miku Esta Joder De los unicornios Esos Nicola se puso El disfraz Y fue a la fiesta Todo el mundo Aragoso disfraz Pero ella estaba Distraída Pensando en Lariat Se han enamorado Se han enamorado Vale Terminemos con Nicola Desde que Lariat Se le desvistió Delante Nicola No había podido Dejar de pensar En ella A lo mejor Estaba enamorada Todavía tenía Su disfraz De bruja Eso sería Una buena excusa Por volver a verla ¿Me devuelves Mi ropa entonces? Preguntó Lariat Apareciendo de la nada No era solo Un disfraz Era una bruja De verdad Déjame llevarte A cenar Lo pidió Nicola Si ese es tu deseo Ya conoces las reglas Contestó Lariat ¿Cómo se llama El némesis De Sherlock Holmes? Lestrade Hopsis Watchot Moriarty Moriarty ¿Quién interpreta Pazme Amidala En la película De Star Wars? Pazme Pazme No es un insecto Grillo Araña Mariposa Abeja Araña Que en realidad Si es un insecto Para mi Pero bueno Porque tiene cuatro patas No era así ¿Quién interpreta Al protagonista En la película El código da Vinci? Sean Penn Robby Williams Robby Williams Roser Crone Tom Hans Código da Vinci Tom Hans No la he visto Pero creo que era Tom Hans ¿Cuál de estos No es un personaje De la serie De videojuegos De King of Fighters? Vamos muy bien Porque No me acuerdo Vale Lo que sí sé Es que Kyo Kusanagi Si Teha Tehuak O Haru Como se diga Si Yori Ganagimi Si Este ¿Por qué Estaba pensando Que si Que era? ¿Cuál de la Segunda Regla Del club En la película Del club De la lucha? ¿Cuál es la Segunda regla Del club En la película Del club De la lucha? Solo una pelea A la vez Las peleas Duran lo que Tengan que durar Nadie habla Sobre el club De la lucha Solo puños Solo puños Nadie habla Sobre el club De la lucha No lo sabía No me acuerdo De esa película ¿Quién da Claude la espada Mortal En el videojuego Crisis Core Final Fantasy Este es un Grandioso Juego También Angel Sephiroth Genesis Zack Zack Gran personaje ¿Cómo empieza A propagarse La infección En la película De 28 días Después Un hongo Mutado Infecta A una familia Unos Activistas Liberaban A un Chimpancé Infectado El ejército Usa La infección Como arma Un científico Se infecta Así mismo Creo que Era de los Chimpancés No he visto La película Me la tengo Que ver Un día ¿Qué piezas Se mueven Solo diagonalmente En el ajedrez? Peones Caballos Alfiles Torres Diagonalmente No No Alfiles Venga Sal conmigo Sal conmigo Sal conmigo Que cerca No No Zorra Lo siento Dijo Lared Y luego Cogió su ropa Y desapareció Pobrecita Nicolás sintió Como si le hubiese Roto el corazón Pobrecita Para superar el rechazo Cincho A comer pasteles No jodas Hombre Eso es una guarrada Es una guarrada Como una casa Un piano Bueno chavales Le dais un like Si os ha gustado Un vídeo También lo siento Por los resultados Se me ha ido la boca Se me ha ido la boca Estoy nervioso Estoy muy nervioso Compartir el vídeo Siempre ayuda mucho Dejar un comentario En la caja de comentarios Y suscribiros Para más gilipolleces Adiós